Qué placer tengo aquí compartiendo un mate con Gabriel Ariskevich, nuestro gurú, nuestro hombre, lo que tiene que ver. Cuando digo nuestro, es de ustedes, porque en definitiva, la idea de quienes participan aquí en el programa es, bueno, compartir conocimientos. Y tenemos el gustazo de que Gabriel lo esté haciendo aquí en la rueda de Mariano. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás? Divino el estudio, como siempre. Sí, se ve un día espectacular desde acá. Ahora saliste, digo, y hay unos 9 grados más o menos. Está fresquito. Pero el solcito está lindo. Sí, claro. Uno tiene que estar buscando esos espacios de luz donde refugiarse un poco al poco calor que nos da este invierno. Pero bueno, es invierno. ¿Qué podemos esperar si no un poco de frío? Hay que aprender un poco a disfrutar de eso también, ¿no? Y creo que más allá de que, bueno, estamos en invierno y más allá de que en algunas zonas, algunas crecidas que hubo allí, algunos ríos. Pero creo que con todo fue bastante benevo. Este invierno fue de lo mejorcito, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Y bueno, depende cómo uno lo encare, como todo, ¿no? De alguna forma uno puede estar más preparado con actividades, con cosas y hacerlo más llevadero. Así que, bueno, acá nos encontramos nuevamente con este mate, con la ausencia del gran Alberto Silva, aquí en... Un matecito humilde, ¿eh? Un matecito, pero... Pero, bueno, intenso. Es un... Es polenta este. Es polenta, es polenta. No dice mucho así como está, pero uno lo toma un poquito y bueno. Este... Bueno, Marcelo, sí, podemos hablar un poco de tecnología. Y antes que te interrumpa, perdóname que te interrumpa, y yo creo que ya deberías de decirme, Marcelo, no es buena cosa estar tomando mate cerca de la computadora, ¿no? Sí. Eso es un tip, me parece que hay que... Me parece, ¿no? Sí, sí, es la... Estoy cometiendo un gafel. La verdad que, claro, es una herramienta de trabajo y quién no la asocia de pronto con un cafecito, con el mate, y en fin, pero cuando muchas veces hablamos de los temores de la gente grande de enfrentarse con una computadora, descuidamos que en realidad hay unos muy básicos que son los que realmente le pueden hacer daño. Por ejemplo, que se te caiga ese mate encima de la computadora. Es mentira eso de que va a romper la computadora fácilmente, esa acusación del hijo que dice, mamá, me borraste todo, me vas a romper la máquina, eventualmente puede pasar, pero no es muy probable. Ahora, tenemos que tener cuidado, sí, con algunos elementos, sobre todo los líquidos, cuando están cerca de los aparatos, porque si se nos cae un poco de agua encima del teclado, vamos a arruinar el equipo y nos va a costar muy, muy caro. Yo tengo un amigo que es, como yo, bueno, yo en realidad ahora me estoy haciendo más amigo de la mirinda, él es más amigo de la Fanta, nosotros también soy amigo de la Fanta, por cierto. Pero me cuenta que la pobre, que la pobre, por supuesto, maduros, estamos muy cerca de la... Me hiciste pensar en los cumpleaños infantiles. Estamos muy cerca de la noche de nostalgia, yo creo que hay que seguir reivindicando ese tipo de situaciones. Y la mancha que deja la mirinda siempre, ¿no? Es espectacular. Es colorante ese... Sí. Sí, 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 es único. Es parte, es parte de la religión, como dice Charly García. Bueno, dice que está cansado la pobre computadora de recibir baldazos de Fanta. Y bueno, por ahora va sobreviviendo. En algunas partes ya no, en algunas letras ya no escriben, ¿no? Bueno, sí, hay que tener cuidado. En eso que después de pronto le podemos prestar una columna entera de cómo cuidar los equipos, podemos tirar un par de tips. Está bueno. Dos o tres tips. Este, cuando limpian la computadora pueden hacerlo con una aspiradora cuando se trate del teclado en la mínima potencia. Siento que me está reengañando, me parece. No, 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 estoy observando. Está mirando que Marcelo la tiene un poco sucia y por eso dice eso. Sí, que se ve que más de un bizcocho pasó por ahí. Este, pero bueno, pueden limpiarla de esa forma. Buñuelitos que hizo mi hermana era. Uy, qué rico, qué rico. Así que hay un pedacito ahí. Sí, no le voy a decir a la audiencia de que uno podría almorzar mirando la computadora, pero venden también unos aire comprimidos en botellitas que sirven para limpiar si uno tuviera entre las teclas demasiada mugre. Y después pasarle al alcohol isopropílico que es el líquido adecuado para limpiar cualquier elemento de la computadora porque se evapora muy rápidamente. Entonces, ante el riesgo de que pueda caer adentro, rápidamente va a evaporarse, va a dejar de ser líquido y entonces va a evitar mayores daños. Así que para todos los componentes electrónicos que podamos tener en nuestra casa, cómprense ahí en la farmacia un litro de alcohol isopropílico que les va a durar como un año porque con un poquito nomás ya queda perfectamente limpia. ¿Ese no es el que se usa después con el postres cuesta si uno hace un rico licor? No, no digo por lo que capaz que lo pueda aprovechar. Bueno, claro, la audiencia podría probar, podría probar ponerle unos gajitos de mandarina. Claro, para estos días fríos. Claro, sí, quizá, siempre maximizando la economía. Marcelo. Claro, aprovechar todo. Sí, 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 está bien, está muy bien. Un litro de alcohol isopropílico, ¿cuánto le puede durar para la limpieza de la computadora? Sí, sí, sí. Bueno, uno ya lo puede tener como un multipropósito. También, también. Si se las limas y bueno. Eso es cierto. Alcohol isopropílico. Marcelo, quería hablar de un tema que me parece que puede ser interesante para la audiencia y es un pequeño timonazo que hace la academia en sus propuestas. Bueno, mantiene por supuesto su propuesta de enseñanza de informática para adultos y adultos mayores, para esa gente que todavía no se acercó a la tecnología, que todavía le tiene algún miedo, que viene de experiencias donde nadie le tiene paciencia, donde cree que no va a poder. Bueno, para esa gente tenemos una propuesta de enseñanza de computadora, tenemos una propuesta de enseñanza de tablet, tenemos una propuesta de enseñanza de celular. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que están por jubilarse o que se jubilaron recientemente y que quieren, con ese tiempo que les queda, de pronto tener algún trabajito? Bueno, hay algo que se llama teletrabajo. Teletrabajo es esa posibilidad que tenemos desde que existen las tecnologías de la información, de trabajar desde nuestra casa, administrando nuestros horarios, en un sinfín de cosas. Y vamos a hablar brevemente de Mercado Libre, una herramienta de la que seguramente toda la audiencia escuchó hablar. Es una plataforma donde uno coloca productos para vender, y bueno, el propósito es ese, vender ese producto. Ahora, Mercado Libre también puede convertirse en una fuente de ingreso, si uno la maneja bien, si uno se profesionaliza en la misma. Una posibilidad es, bueno, tengo un par de zapatos usados para vender, se usa mucho, le saco una foto, lo publico en Mercado Libre, y espero a ver qué pasa. Pero yo pienso que de pronto una persona que se está por jubilar y que quiere un ingreso extra, o alguien que está jubilado, o también dentro del teletrabajo entra la gente que está temporalmente inhabilitada de movilizarse, o una persona que está embarazada, o una ama de casa, de pronto esa persona conoce a una amiga o un amigo que, yo qué sé, teje bufandas. O que hace ropa para bebés, o que hace zapatos. Yo tejía bufandas en la época. Bueno, perfecto. Para mi gato. Perfecto. Entonces, está bueno que alguien tenga la capacidad de sacarle una buena foto a esa bufanda. Para eso hay una técnica, y que después la pueda exponer en Mercado Libre, con todas las facilidades que eso hace de formas de pago. A través de Mercado Libre uno puede financiar después la compra que realiza, la puede exponer mucho más, compartirla en redes sociales y demás, y ver que existe una posibilidad de comercializar eso, quizá a una escala que permita tener un ingreso extra. Entonces, vamos a comenzar a detenernos en esto del teletrabajo, y empezando por Mercado Libre, como una herramienta donde mucha gente, alguna vive directamente de Mercado Libre, pero hay otra que de pronto hace estas búsquedas, las publica, y puede conseguir una fuente de ingreso extra a la que tiene, y vaya si funciona. Entonces, la academia está pensando en esa gente también. Bien. Volvemos. La gente que está por jubilar, la gente que está recientemente jubilada, la gente que dice, bueno, ¿hay alguna forma en la que pueda ganarme mil pesos más por semana? Dos mil, tres mil. Este, las amas de casa, las embarazadas, dicen, ah, tengo tiempo, pero en realidad estoy con mi hijo, me encuentro con que hay dos horas por día que sí, tengo tiempo, o tres. ¿Cómo puedo manejar eso para que me rinda y lucrar de alguna forma? Mercado Libre, vuelvo, es una forma, profesionalizarse en esa materia es una posibilidad, la academia la empieza a brindar, y sin perder de vista, por supuesto, ese mercado inicial nuestro que fue la tercera edad, jubilada, también fue un móvil inspirador, porque también hay mucha gente de esas que dicen, ¿quiero algún peso más? ¿o quiero hacer algo más con mi tiempo? A veces es hacer algo más. Pero de forma sistemática. No porque yo no veo ricos, digamos. Claro, pero de forma sistemática, o sea, y de forma ordenada, y de forma profesional. O sea, todo lo he hecho en mi vida de esa forma, o sea, ¿de qué forma puedo encarar esto? Hay muchísimas otras cosas más que vamos a estar después tocando sobre el teletrabajo. Pero me interesaba esta, pues es una herramienta que está al alcance de todos. No hace falta más que tener un teléfono celular, una tablet o una computadora, pero ni siquiera una computadora, o sea, alguien que tenga un teléfono celular ya puede estar vendiendo. Y los tips para hacerlo de una forma que se despegue un poco del resto, no son tan complicados, sí requieren un curso, sí requieren aprender de una técnica, pero está al alcance de todos nuestros oyentes. Así que, bueno, la invitación está hecha. Aquellos que te dejan una bufanda... Sí, no, está bien. Hay trabajos que a veces no son tan palpables, o tan cotidianos, tan normales y comunes, como lo que estabas planteando tú. Pero en lo previo a la salida del aire, estábamos hablando de algunas maravillas que tiene, por cierto, lo que es la tecnología y bien aplicada. Y estaba pensando ahora en alguien que, bueno, que está en los trámites jubilatorios, o que ya se jubiló y como bien planteabas tú, tiene esa posibilidad, esa idea de conformar algo que le pueda complementar en lo económico, pero también satisfacer un poco otras necesidades. Capaz que la academia lo puede cumplir o suplir esto. Abuelas o abuelos que tengan una buena lectura para leer cuentos. También. Y subirlos y comercializarlos. Está bien. Hablábamos, sí, con Marcelo hace un rato de los podcasts, esas posibilidades de las radios en línea. Exacto. Donde, bueno, antes era sumamente difícil tener un espacio en radio, ¿no? Corregime, si me equivoco. Ahora el espacio es excesivo, o sea, existe la posibilidad de que cualquier persona que nos esté escuchando tenga algún espacio y, por ejemplo, sí, cuente un cuento y lo pueda comercializar o compartir con otros. Eso también es una forma de teletrabajar. Por eso. Es un trabajo remoto, lo puedo hacer desde casa. Necesito un buen micrófono, un buen micrófono, estamos hablando de pronto 400 pesos y el celular. Pero sí es cierto, se puede hacer y es algo que también está bueno, porque muchas veces hace falta. Recuerdo yo cuando era adolescente que grabé alguna cosa para la Fundación Braille como voluntario. Exacto. En esa biblioteca que tenía de libros hablados. Bueno, está al alcance de la gente también. Ahora, no nos vayamos en lo que tiene que ver con Mercado Libre y el teletrabajo. Tampoco piensen de que uno tiene que andar tejiendo crochet, haciendo un panda. No, de pronto uno conoce o tiene un amigo importador en el grande. Exacto. Y simplemente le dice, che, me dejas vender tus productos, ni siquiera necesita estoquearse. Porque le va pidiendo en la medida que va vendiendo. O sea, es algo que está mucho más cerca. Hay otros que se rebuscan de otra forma. Hay alumnos que dicen, mira Gabriel, a mí me gustan mucho las antigüedades, me gusta pasearme por Tristán Narvaja. Yo entiendo algo de precios, entonces voy, compro, le saco unas buenas fotografías y lo vendo a través de ese medio. Se puede vender también por Amazon, porque puede ser que en Estados Unidos a alguien le interese. Sí, se puede. Igual convendría explicar un poquito de que es Amazon. Claro. Mercado Libre creo que más o menos lo tenemos un poco en la... Mercado Libre es una plataforma, digamos un programa, una empresa que intermedia entre aquellos que quieren vender y aquellos que quieren comprar. Amazon hace lo mismo a nivel global. O sea que si yo tengo una radio antigua, una vitrola, y quiero exponerla en el mercado internacional, puedo hacerlo a través de esa plataforma llamada Amazon. Que tiene una forma de operar muy similar a Mercado Libre. Entonces, realmente se puede ir muy lejos con esto, de teletrabajar, de vender a través de las redes. Y sí, lo de Tristán Arbaja es un buen ejemplo. Claro. De pronto uno va y, bueno, no entiende mucho, pero de pronto alguien se adentra un poco en el tema y ve que hay un tocadisco de X características, que puedo comprar por 100 y vender por 300. Claro. Bueno, lo que nosotros le vamos a enseñar es cómo exponerlo en esa gran vidriera, que es Mercado Libre, para que la gente lo mire, consulte y compre. Como planteabas que era una plataforma que enlaza al comprador y al vendedor, Mercado Libre, puntualmente. ¿Es de compra y venta o también es este el remate? Yo he escuchado algo así como que se ofertan y escucho mejores ofertas. ¿Cómo es eso? A ver, porque estaba pensando, no en la foto del par de zapatos que decías, viejo, que puedo vender, sino en la araña, esa araña espectacular que está en la casa de alguien, que eso es capaz que vale platales. Y yo la verdad que la tengo un poco de la abuela, pero... Sí, sí, sí. El tema de los remates, que es... empezó como de remate.com la empresa, muchísimos años atrás, ya casi no existe esa función, creo que la iban a deshabilitar. Uno tenía la posibilidad, sí, de subastar, de poner que esa araña tenía una base de 10 pesos, la gente iba ofreciendo y cuando llegaba el día final, quien hubiera ofertado más se la quedaba. Quizá existen otras formas, por algún motivo no ha tenido suceso a lo largo del tiempo, por lo menos. Yo me imagino que de pronto la gente ponía con base un peso a algo, de pronto ofertaban dos que daban 10 pesos y te vas a desprender de la araña de la abuela por 10 pesos. Poniendo precio fijo, la cosa es mucho más sencilla, porque uno puede contraofertar, la otra persona puede aceptar esa contraoferta, se cierra el negocio, pero sin de pronto esa ansiedad, sobre todo para el vendedor, de ver en qué precio le están poniendo la araña de la abuela, para decirlo de alguna forma. Cada vez las cosas son más sencillas, Mercado Libre, como tantas empresas que están en la tecnología, quieren llegar a más personas, así que hacen que las herramientas sean de uso cada vez más sencillo. Esto es una enorme facilidad y oportunidad para aquellos que quieran aprender a utilizar esta y otras herramientas. Así que yo los invito a que se acerquen, a que, bueno, volvemos. Aquellos que todavía no saben nada de computación y que quieren meterse en este mundo, bienvenidos. Tienen un lugar para eso, aquí cerquita, noche de octubre, y Manuel Albo. Pero aquellos también que tienen algún conocimiento y dicen, bueno, tengo mucho ocio, necesito empezar a ocuparlo, de pronto con alguna actividad sistemática, o para darle una mano a alguien, o para mí, para generar un ingreso extra, o simplemente para ocupar el tiempo. Acá tiene una herramienta donde no hay que ser un programador, no hay que estar un año estudiando. Estamos hablando de cursos de un mes, de dos meses, no más que eso. Hiper prácticos. Sí, hiper prácticos, y les va a dar la oportunidad de encontrarse con un gran shopping, por un lado, para comprar también, para tener referencias de precios, y bueno, lo que decía, de vender. Quizá alguien quiere empezar vendiendo su auto, y se convierte después en un vendedor de autos, no lo sé. O sea, ¿dónde pueden terminar disparando estas cosas? Es muy difícil de saber. De pronto alguien tiene una papelería para liquidar, y quiere vender eso a través del mercado libre, y a partir de eso aprender. De pronto alguien conoce a una persona que hace mates artesanales, y quiere ayudar a vender eso, o se da una vuelta por el paseo de los artesanos, y vive un producto que le parece que es vendible. Bueno, como todo necesita una investigación, que es muy amena de hacer, manejar la herramienta es sencillo, verdaderamente. Los invitamos a que vengan, a que la conozcan, y bueno, a partir de eso, evalúen de hacerlo o no. Lo hemos mencionado en un par de lugares, este curso ha tenido muy buena aceptación, y de alguna forma, muchos de nuestros alumnos han pedido y han aprendido, han profundizado sobre este tema, y yo los veo trabajando en él. Así que, bueno, la invitación está hecha. Cuando Gabriel dice, en la avenida 8 de octubre, Emanuel Albo, es la que sale al costadito de Garibaldi. Claro. Para más o menos ubicar un poco, a veces la gente no ubica cuál es. Es una calle cortada, aparte está complicada, Emanuel Albo, puntualmente. Usted busca en la calle complicada y unos van a... Ah, ahí está, efectivamente. Estamos frente al supermercado disco, el Fresh Market. Y enfrente a la casa de la italiana, y ahí, donde en más de una oportunidad hemos estado con algunas espectaculares coros, que cada tanto se arman algunas tenidas así, increíbles. Digo esquina Emanuel Albo, porque a veces la gente, si no se confunde, y va para el otro lado 8 de octubre. Sí, simplemente por eso. Pero está bien, en ese lugar, Albo y Garibaldi se unen. Se unen, efectivamente. Y luego de 8 de octubre, hacia este lado de la radio, es solamente Garibaldi. La invitación está hecha. Eso, si quieren darse una vueltita. Hay un par de números de teléfono. Sí, vamos a dar un par de números de teléfono. Uno fijo y uno celular. Vamos a mandarle un abrazo al suero que nos está escuchando. Bueno, mandarle un abrazo, me parece que corresponde. Un abrazo a Nelson, que está... Que más que suero es el abuelo del bebé, del niño. Del pequeño, de Urielito. Del pequeño. Que en este momento está con él. Con ellos, con Fanny y con Nelson. Un abrazo desde acá, de este micrófono. Desde aquí. Estamos ubicados en Avenida 8 de octubre, 2672, esquina Manuel Albo, frente al disco natural, donde hay un cartel que dice, clases de informática solo para adultos. Anímese, que no hay edad para seguir aprendiendo. Requisito único, saber poco o nada de computación. Gente de 60, 70, 80, 90 años, atención, anímense, acérquense. Pero, los de 60, 50 y 40, tomen en cuenta también lo del teletrabajo, aparte de la gente grande. Porque es una buena oportunidad para complementar los ingresos y para empezar a insertarse en un mundo que obviamente no tiene marcha atrás. Y es el de la tecnología, el teletrabajo y todo lo que eso implica. Nos pueden llamar o nos pueden enviar un WhatsApp, voy a dar los dos teléfonos, 2483, 3333, 2483, 3333, o el WhatsApp, 092-483-333, 092-483-333. Correcto. ¿Me repite el teléfono fijo? ¿Cómo no? 2483-3333. Correcto. Es como la doctora, que te preguntan, dígame 33. Después, después, para otra oportunidad, como bien planteabas, siendo la academia, bueno, uno puede agarrar todas las herramientas, sobre todo y fundamentalmente para aquellos que no tienen cero conocimiento, viene bárbaro, porque les explican, como yo pretendo, por ejemplo, que me expliquen a mí cuando hago una receta. Dos huevos, se rompen, van acá, se empanizan, perfecto. Y esto es que estabas planteando tú la posibilidad del teletrabajo a través del Mercado Libre y también de Amazon. Pero para otra oportunidad, si quieres comentármelo ahora, hay muchos grupos de ventas barriales, que en algunos casos, bueno, han habido serie de denuncias por algunas cosas, malos manejos. Te digo porque me parece que nosotros estamos respaldando lo que es una herramienta de confianza entre las dos partes. Sitios de compra y venta hay muchísimos. Está OLX, está Mercado Libre, está el Marketplace de Facebook, está en los grupos de Facebook, van a encontrarse, yo que sé, gente vendiendo la blanqueada. Y pueden tener muy buena intención, de eso no podemos tener duda. Lo que nos ofrece Mercado Libre, por ejemplo, es que cuando nosotros vamos a vender, ya podemos ver un historial del comprador, podemos saber bien quién es, y eso nos da muchísima seguridad. O sea, podemos anticipar el pago con tarjeta de crédito sin que nosotros operemos con plásticos o seamos un comercio establecido. Entonces, limitarnos solamente a entregarle el producto sin que media dinero, y eso también es una herramienta, un elemento de seguridad más. Pero aparte tiene la posibilidad de Mercado Envíos, que es un servicio de Mercado Libre que permite que si yo vendo un órgano, por ejemplo, un pianito, no solamente ya lo cobré, sino que aparte le pongo una etiqueta y lo llevo al correo. Ni siquiera veo la cara del vendedor. Son todos elementos que hacen que las transacciones por esta plataforma, Mercado Libre, sean más seguras, para mí la preferida, y en alguien que se inicia, no probaría con otra, en principio. Después es cierto, está Marketplace, hay un montón de otras de buena fe, pero creo que para empezar, minimizando todos esos riesgos de los que alguna vez escuchamos hablar, Mercado Libre es la mejor. 24-83-33-33, el teléfono de la Academia, de aquí de 8 de octubre, casi algo, 8 de octubre, casi Garibaldi, frente por frente a el disco verde, o el disco Freshmark, no sé cómo se dice, pero bueno, lo cierto es que está allí la posibilidad entonces de adquirir conocimientos y, bueno, meterse en esto del teletrabajo que viene bien, y sobre todo, además de ganarse unos pesitos, ¿por qué no?, también satisfacer un poco algunas necesidades que a veces tiene uno, de poder meterse en algunas cosas que está haciendo, o que tiene algún amigo que podemos asociarnos en esto. Hay una salida acá, hay una salida distinta, hay una salida, muchas veces uno se ve, yo qué sé, apretado económicamente, se ve con un montón de paradigmas que vienen de antes, bueno, que tengo que establecerme con un kiosquito, alquilar un local, tengo que esto, lo otro, bueno, acá hay algo distinto, ¿no?, que desde una casa puedo empezar a hacer, y vaya si hay gente que ha crecido y muchísimo de esa forma. Así que, para tener una actividad más en el día, o para generarse una actividad, o para generar una fuente de ingreso, yo los invito a que la conozcan un poco más de cerca, la herramienta, acérquense, los esperemos con un cafecito. Ah, esa no la tenía. Ah, esa no la tenía, yo pasé el otro día por ahí. Esperaba que no escuches esa parte. Si hubiera tenido el dato del cafecito... Esperaba que no escuches esa parte y dejarse la palabra. Pasaré más seguido, entonces, por ahí, a tomar un rico cafecito con azúcar y todo. Sí, sí, la gente está prefiriendo el dulcorante, ¿no? Sí, sí, que ahora está, me gusta el azúcar, ¿qué quiere que diga? Bueno, vamos a guardarlo uno sobre sí. No tengo problemas por ahora con el tema de la diabetes. Gabriel Ariskevich, muchas gracias por haber venido. Bueno, un gusto, ¿eh? Gracias a vos. Gabriel Ariskevich, el responsable de la Academia de Informática para Adultos, ¿cómo es el título? Porque es enorme, es larguísimo, yo no sé por qué se... Nexolán, no, Nexolán es cortito, no, pero cuando uno dice Academia de Informática... Ah, sí, sí, habría que... Bueno, ya la gente la conoce, ahora podría reducirse un poco. Por eso me parece. La Academia. La Academia, la Academia acá de... Y no la limitamos solo para adultos. No, para nada, al contrario, por favor, desde los 40 en adelante, de aquel que tenga intenciones y ganas de relacionarse con la tecnología, con la computadora, con Internet, y a partir de allí, bueno, poder desarrollar algunos emprendimientos, bienvenidos sean, y ahí tienen la posibilidad, entonces, en la Academia de 8 de Octubre, casi algo, poder desarrollarla. 24-83-33-33 es el teléfono fijo de la Academia, hay un celular que es el 092-483-333. ¿Cómo hiciste? Tiene influencias, este hombre tiene influencias. Tiene influencias, aparte, vayan, porque hay influencias. ¡Gracias!